Menos de 10 días restan para la realización del Festival Ciudad del Mar, espacio que más allá de celebrar un solo género musical, se ha convertido en un momento para compartir buenos acordes. Así llegarán a Cienfuegos representantes de los más disimiles estilos. Justamente estoy aquí en el Teatro Nacional de Cuba, haciendo unos ensayos con un montón de artistas, con un montón de músicos maravillosos, que van a tener la oportunidad de poder disfrutar del público Cienfuegos, y por supuesto serán parte de esta fiesta de la música alternativa de Cienfuegos. Del 30 al 3, no te lo vayas a perder. Vamos a estar disfrutando allá de parte de los artistas enamorados de este país, enamorados de la música cubana. Ahí vamos a estar el día 3 de julio en el Teatro Terry. Va a ser un concierto acústico con canciones de esas que no se tocan casi siempre. Yo y yo a guitarra, con nuestros músicos, pero haciendo otro tipo de conciertos. Los esperamos por allá. Un abrazo, se les quiere. Los esperamos. Muchas cosas que hacíamos en el anterior no se harán alternativamente, y en cambio hemos tratado de dar más espectáculos, más grupos, más fiestas, porque va a ser el primer festival después de las restricciones, como decíamos, sin nasobujos, sin otro tipo de medidas demás. Y realmente queremos que sea una fiesta de inicio de verano, además que ahora que Cienfuegos están 26 también. Varias locaciones en la Perla del Sur serán testigos de la hermandad, puntos en los que se concentrarán los artistas para además de socializar su quehacer, rendir homenaje a grandes de la cultura cubana. Se divide en varias revistas temáticas. Entre ellas encontramos la revista alternativa, los finalistas de San Remo, y la revista temática dedicada en homenaje a Benny Moreno, ya que él es una figura insignia de la cultura Cienfuegera, pero también de nuestro país. Y entonces aquí estarán invitados y dedicados a este homenaje varios artistas, entre ellos artistas nacionales como locales. Y dentro de los locales tenemos a Nelson Valdés, que su último disco fue dedicado a esta figura insignia. El fiestón, como también se le conoce, arriba a su novena edición. Y luego de realizarse de manera virtual por dos años consecutivos, regresa a los escenarios y al intercambio con sus públicos. Alien Armas Enríguez, No Disur.